6, falta extensión, extensión. 7, 2, 7, 3, 7, 4, 7, 2, 7, 3, 7, 4, 7, 4, 7, 5, 6, 7, 7, 8, 7, 7, 8. 7 en 5, 7 en 6, 6 en 7, 7 en 8, 7 en 9, 7 en 8, 7 en 8, 7 en 8, 7 en 9, 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 7 en 10, 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 7 en 10 En el quince, siete. En el dieciséis, siete. En el diecisiete, seis. En el dieciocho, seis. En el dieciocho, seis, grande. En el diecinueve, siete, en el veinte. En el dieciocho, siete. En el dieciocho, seis, en el veintidós. En el dieciocho, seis, en el veintidós. En el dieciocho, seis, en el veintidós. En el veintidós.